Seguimos con el Dead Space Lo grabé, de verdad, no me acuerdo Seguimos por él en memoria Qué viejito ya Sí, sí lo grabé Sí, sí lo grabé Autorización confirmada Epa, mira, acá hay este No, no, no Se activa No, no Entrando en gravedad 0 ¿Y esto qué? ¿El balón Z? Iniciando juego Nivel 1 Juntos Un saludo ¿Qué es eso? No, no No ¡Suscríbete! ¡Los bebés castrosos! ¡Suscríbete! 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 Por culpa de los bebés no puede hacer esto bien. ¡Suscríbete! Recuerdo si quedaban algo aquí. Lo puedo intentar, ¿no? ¿Me darán algo? ¡Los bebés castrosos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿De pronto, Erwin? Tengo un paquete de recompensa, pero ¿dónde está? Paquete de recompensa disponible. ¿Dónde está la recompensa de Quito? No, bueno, Quito. Mi mayor recompensa es mi diversión. Ah, era esta la recompensa. Los lockers son tu recompensa, mirad. Cierto. Saca un trofeo y te das tus frenos. Esa llave, loco. ¡Gracias! 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 Se activó la misión secundaria Desactivo la secundaria, la voy a hacer ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En ese caso, señor Tempe, ya no me sirve para nada. ¡Marser! Sigo vivo, señor Clark Y sin convergencia Por culpa de este inclato Mercer, espera Explícamelo Quiero entenderlo ¿Qué es la convergencia? Si ya lo sabe Vivos o muertos Todos sentimos El verdadero objetivo del EFIG No quieres reunirse Con las personas que ha perdido Yo ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me ayuda? El señor Temple Se ha negado Pero estamos cerca Lo que ha pasado en el Ishimura Es solo el comienzo Visto así EFIG Oye, y tú Os podéis ir a la mierda Una lástima ¡No! ¡Mierda! En estabilización Se muere lentamente Creo que Su muerte Será más rápida ¡Mierda! ¡Mierda! No 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te voy a tomar nada de hat! ¡Gracias! 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 Pero tú te encargas, ¿verdad, Isaac? Todo volverá a ser como antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Isaac! Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento por todo. Lo siento. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso del crack? ¿La pena? ¿O la culpa? ¡Gracias! 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 ¡Line! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué falta de esto de aquí? ¿Qué falta de poder? ¡Gracias! 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 ¡Qué la vida sufrir! ¡Gracias! ¡Malditas porquerias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Dios. Isaac, perdona, tuve turno de noche. ¿Cómo estás? Mi... Mi madre está... ¿Octavia? ¿Cómo está? Está muerta, Nicole. Los dos no están. Mató a mi padre y se suicidó. La iglesia... Se llevaron los cuerpos antes de que... Dios mío. Oh, Isaac. Lo siento mucho. La puta unilogía es la voz del cerebro. No, déjalo. No digas nada más. Me dijiste que volvías en ella. Me dijiste que estaría mejor en casa. Confiaba en ti. Dios. Es como si los hubieras matado tú. Estaba mejor. Me dijiste que viniera a Lissimura. Me insististe. Me insististe. ¿Sabes qué? Vete a la verdad, Isaac. Nicole. 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 Yo no... Dios. No. Ella también no. Isaac. Soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Quería hablar. A ella no la he perdido. Lo siento. Puedo arreglarlo. Lo siento. Puedo salvarnos. Lo siento por todo. No. No. Ojalá pudiera hablar contigo. ¿Está grabando? Tenemos que registrarlo todo. La crueldad de Mercer. Estaba descifrando cómo afecta al cerebro la señal de la fija y cómo. Dios mío. Ah, doctora Brenna. A ver si lo adivino. ¿Terrence la ha dejado entrar? Una pena que no esté aquí. Él no lo entendía. Que esta tragedia es una oportunidad para curar la muerte. Prosiga. Estas criaturas. Tejido reanimado. Inmortalidad celular. Nunca nos hemos llevado bien. Pero ahora lo entiendo. Podría haber salvado a muchos. Así que viene a verme. Porque ha descubierto cómo comunicarse con la efigie. Estoy muy cerca. Creo que contiene los secretos que necesito. Pero usted es una mujer de ciencia. No de fe. Déjeme la efigie a mí. Son las notas de sus autopsias. ¿Qué completas? Tendrá que revisarlas un colega. Y el pobre Terrence... No está aquí para ayudarla. Sí. Ahora solo confío en un hombre. Pero que muy completas. No hay actividad relacionada al D.R.I. No gané nada. O sea... Un... Un regalito o algo. No, nada. No. ¿Qué te se colocó, amigo? ¿Qué te se colocó, amigo? ¿Qué te 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 colocó, amigo? ¿Qué, 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 amigo? Vamos a guardar, amigo? Vamos a guardar, amigo? ¿Qué, 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 amigo? ¡Gracias! 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 ¡Ay mamá! ¡Gracias! 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 ¡Fuuu! ¡Una extraña tarjeta de seguridad! ¡Ah! 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 Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. Me lo voy a acabar mañana creo. Hoy día no creo. Para el tiempo que me queda no creo. No, no, no. 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 No, no, no. Se han detectado anomalías peligrosas por empena activada. ¡Muchas gracias! ¡No, vete, vete! ¡No, vete, vete! ¡No, vete, vete! ¡No, vete, vete! ¡No, 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 vete! Ah, lo tiene. Instale el núcleo gravitacional en el transbordador. Iré a ayudarle a cargar la efigie. ¡Usted anda cerca! ¡Deprisa! Creo que se va a venir un jefe. Lo bueno es que no recuerdo mucho eso, así que bueno. Está genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Núcleo gravitacional sustituido! Pruebe a encender el motor para completar la instalación. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haznos uno! ¡No! ¡No! ¡Que nos convirtieron! ¡No! 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 ¿Me recibe? ¡Señor Clark! ¡Señor Clark, responda! Me cago en la nave. Está vivo, ha lavado sea aquí. Me cago en alma, también. Kendra. Estoy aquí, pero han saltado todas las alertas del Ishimura. Daño crítico en los sistemas internos. La efigie ha desgarrado la nave. Algo la arrastró hasta la plataforma de carga. Kain, pilote de transbordador hasta la cara. Voy tras la efigie. Adelia, date prisa. Espera, ¿es el Dr. Kain? Ese tío está loco, ha matado al capitán. No puede acercarse a la efigie. Dice que la única forma de acabar con esto es devolverla al planeta. Hay que intentarlo. Voy al compartimento de carga. Avisa a Nicole por el DRI y dile a dónde ir. Yo me encargo. Gracias. Cuando tenga la efigie, todos saldremos de aquí. A continuación, vuelves al planeta. De hecho, el Dr. Kain. Vuelve a la casa. Vuelve a la casa. Vuelve a la casa. Gracias al Raylor y feliz cumpleaños Raylor Suárez Vertis, muchas gracias Ya quítenle el Twitter a Pedro Suárez de Vertis por favor Quítenle el teléfono, quítenle el teléfono Muchas gracias Señor Kran, nos aplicamos a la plataforma del hangar Nos vemos allí con la efigura Gran idea, la de darle a ese el único transbordador de escape Mierda, Isaac La biomasa de los que te has cargado ha llegado a la plataforma de carga Se ha recombinado y... Es una cosa enorme y la efigie está incrustada en el centro ¿Cómo narices lo hacemos? Tengo las grúas de carga de Lishimura Pueden mover una gran cantidad de equipo de minería Si lo que sea eso quiere luchar por la efigie, encantado Si anulas el sistema de protección quizá funcione Pero date prisa, perdemos sistemas críticos rápidamente ¿Ves para allá? ¡Chum! 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 ¡Ahí atrás! ¡Qué chum! ¡No, no, 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 no! ¡Ele a ver! ¡ tahu! ¡Ah! ¡Oh! Parece que se ha recargado esto. Listo, y vamos a dejar esto hasta aquí y ya en el próximo capítulo espero acabarlo.